Quiero escuchar a Carlos Rivera Paz, precisamente porque ustedes denuncian precisamente que se está construyendo un terreno propicio para que se haya acabado el indulto de Alberto Fujimori. Y estamos hablando de que aún todavía quedan algunas acciones en la justicia peruana para cambiar el rumbo del juicio contra Alberto Fujimori. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Rafael Rey, ex ministro de defensa del gobierno del presidente García, y ha sido el candidato a vicepresidente de la plancha presidencial del Fujimorismo, y la mayor evidencia de esa alianza política tácita. Y nosotros hemos considerado, sobre la base de hechos muy concretos, que el gobierno del presidente García tiene toda la decisión de indultar al señor Alberto Fujimori. ¿Por qué razón? Por razones estrictamente políticas del cálculo personal del presidente García, porque creo que en estos momentos, tras el triunfo del señor Ollantumala, teme que en el Congreso de la República se le inicien investigaciones por corrupción. Y el APRA, el partido del presidente García, solamente ha obtenido cuatro congresistas de 130 que conforman este Congreso. Y frente a esa situación, es evidente que el presidente García ha planteado un acuerdo político al Fujimorismo, para que los 37 congresistas del Fujimorismo, del nuevo Congreso de la República, actúen en su defensa, cubriéndole las espaldas, frente a las evidentes o inminentes denuncias que varios de los congresistas electos del nacionalismo ya han anunciado contra el señor García. Por lo tanto, acá hay razones políticas... Esa defensa política eficaz en el nuevo Congreso. Esa defensa política eficaz sí se la puede plantear y sí se la puede brindar el Fujimorismo con 37 congresistas, que significa la segunda mayoría partidaria en el nuevo Congreso de la República. Y la razón, por lo tanto, está ahí planteada. Y justamente la persona que solo 48 horas después de las elecciones de segunda vuelta plantea la idea del indulto no es un Fujimorista, es un congresista del partido aprista, el señor Vargas. Y por lo tanto, creo que eso pone más que en evidencia el acuerdo político que existe entre el APRA y el Fujimorismo para beneficiarse mutuamente. Ahora por ti, mañana por mí. Esa es un poco la lógica de los acontecimientos recientes en el Perú. Hoy por ti, mañana por mí. ¿Qué opina usted, Rafael Reyes, candidato a la primera vicepresidencia con Fujimori? Pues, ustedes lo han escuchado. Fíjense, el señor Rivera, como muchos otros que piensan como él, ha dicho lo siguiente, es conocido y es más que evidente que ha habido una participación para beneficiar a Fujimori del gobierno del presidente García durante su extradición y durante el juicio. O sea, el señor Rivera, como otros, hace una afirmación, dice que el tema es evidente, pero por supuesto no aporta ningún indicio y ninguna prueba. Pero en fin, estos están acostumbrados, estas personas están acostumbrados a eso, a lo que ellos dicen es por supuesto evidente para ellos y tiene que ser evidente para todo el mundo. Y todo aquel que no coincida con ellos es descalificado, además con epítetos muchas veces calumniosos, difamatorios e injuriantes. Pero para usted entonces... Pero además ha dicho, y es evidente también la alianza... Sí, perdóneme, para usted entonces la propuesta de Alan García de ese indulto, propuesto además por una prista, ¿qué significa entonces? Mire, exactamente igual que en mi caso. A mí nadie me habló sabiendo que no íbamos, si hubiésemos ganado, no se iba a indultar a Fujimori. Después de visitarlo el domingo pasado y de sentir lo que yo sentí de indignación que un expresidente, y concretamente el señor Fujimori, como consecuencia de un juicio inocuo, mejor dicho, injusto y una farsa, como he dicho, y una sentencia que no está basada ni mucho menos en pruebas ni en indicios, sino solamente en suposiciones y conjeturas de quienes lo juzgaron. Y todos los vicios que he mencionado antes, estuviera pasando lo que está pasando. Fue una iniciativa personal. Supongo, porque yo no tengo el que, dice un dicho que, el ladrón cree que todos son de su condición. Aquel que actúa de buena fe, sabe o piensa, supone que los demás actúan de buena fe. El que actúa siempre con subterfugios, pensando en una siguiente jugada, cree que los demás actúan siempre así. Y el señor Rivera no hace más que calumniar al actual gobierno, porque me consta, porque efectivamente he participado de ese gobierno y he sido candidato a la vicepresidencia con Keiko Fujimori, que no solo no ha habido ninguna alianza, no solo ha habido ningún acuerdo, sino que en muchísimos casos incluso, como por ejemplo el testimonio de mi amigo Jorge del Castillo, durante el juicio de Fujimori, fue sumamente duro en contra de Fujimori. Y Jorge del Castillo era, y sigue siendo todavía, el secretario general del partido aprista. De manera que el señor Rivera y otros pueden seguir haciendo afirmaciones tajantes, ayudados, por supuesto, del comentario de muchísimos periodistas, y con todo el dinero que tienen muchas ONGs que asautotitulan defensoras de los derechos humanos, pero que solo defienden algunos derechos y de algunos seres humanos, pero no nos hará cambiar la opinión. La diferencia está en que nosotros no prejuzgamos la actitud de ellos, ellos siempre prejuzgan la actitud de los demás. Señor Carlos Rivera Paz, me gustaría conocer algún comentario suyo sobre lo que acaba de mencionar el señor Rafael Rey. Bueno, creo que mis comentarios no son basados en suposiciones, son basados en hechos políticos, que los podría enumerar y podría ser una lista larga, en realidad, de la alianza política entre el APRA y el Fujimorismo, solamente para referirme al asunto relacionado al proceso judicial. Durante la primera etapa del gobierno del presidente García, este gobierno no movió un dedo para favorecer la extradición. Cuando Fujimori fue extraditado, el gobierno del presidente García cuestionó la realización del juicio oral. El gobierno del presidente García ha cuestionado insistentemente la condena a 25 años de presión contra el señor Alberto Fujimori. El gobierno del presidente García ha dado condiciones extremadamente beneficiosas al señor Fujimori en el establecimiento penal de la IBIRO. Es decir, si eso no es alianza política, en realidad, ¿qué cosa es? Además, entre apristas y fujimoristas se han cubierto las espaldas en el Congreso para evitar que más de un congresista fujimorista procesado por delito de corrupción de funcionarios simplemente no acuda a las citaciones del Poder Judicial. Y eso significa que ha habido una alianza política evidente. Y esa alianza continúa en marcha. Y esa alianza tenía como que su punto de coronación con el indulto de Alberto Fujimori, que como vuelvo a decir, la persona que lanzó la idea no ha sido una ONG. Fue un congresista del partido aprista. Y lo hizo no por buena fe, sino porque en política no hay casualidades. Y fue un hecho político que desenlazó toda una campaña política a favor del indulto del expresidente Alberto Fujimori, digamos, que supongo el día de hoy va a culminar con el informe médico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que en horas de la tarde se ha conocido.